Con Alexis Di Giorgio, comentamos, ¿cómo estuvo tu final? Buenas tardes. Buenas tardes para vos, Patrudencia. Bueno, la verdad que entre todos nos vamos un fin de semana contentos, ya que bueno, pudimos terminar la final, que en la serie tuvimos que abandonar, faltando una vuelta por la rotura de la palanca de cambio. Y bueno, lo pudimos arreglar para la final, y empezamos la final con un buen ritmo. Eso me ayudó a mí en empezar a seguir al lote punta. Hicimos mañora con varios pilotos que veníamos ahí en succión, así que creo que largué tres y bueno, llegamos noveno, pero concurrimos todas las vueltas, que eso es lo importante acá en Rafaela. Se sigue sumando vueltas y se sigue sumando experiencias. Exactamente, se sigue sumando vueltas, así que bueno, ahora vamos a revertir eso para la próxima fecha. Así que conforme, no vamos conforme, dejame agradecer, bueno, al Panacostamaña, que me hizo el chasis, que no pudo asistir, pero me dio una mano grande, a todo mi viejo, a todo el equipo que ayudó para poder revertir eso del inconveniente. Bueno, a los sponsors que me dan una mano grande también, y bueno, ahora empezar en cara para la próxima fecha. La palabra de Alexis Di Giorgio.